Venezuela y U.S. Foundation tiene como objetivo principal, a través de las alianzas y voluntariados, la misión de ayudar al inmigrante brindándole orientación, información y asistencia con el objetivo de su búsqueda de oportunidades y sueños en los Estados Unidos se lleve de una mejor manera. Otro de los objetivos es preservar los valores culturales y patrióticos de Venezuela y enfocados en ese esfuerzo maravilloso, más de 250 personas se reunieron para recibir la bendición navideña del Padre Palmar. En este lindo evento contamos con la presencia de la bella ex-reina de belleza, reconocida actriz venezolana y ahora empresaria, queridísima y carismática Rudy Rodríguez, quien con su sonrisa cautivó a cada venezolano que en este evento estuvo presente. Bailó, cantó y abrazó con mucha emoción. Por primera vez en Tampa, se logró colocar en un mismo escenario a más de 50 músicos y coristas, todos venezolanos, y muchos de ellos de la famosa Orquesta de Venezuela fundada por el maestro José Antonio Abreu. Y este 8 de diciembre se presentó la gran premiere del programa orquestal Sun State, en alianza con los bellos niños cantores de Tampa, bajo la dirección del maestro Francisco Díaz, director musical. Estos carismáticos niños cantores de Tampa vienen haciendo presentaciones desde el 2007 por la Bahía de Tampa. También tuvimos a Venezuela Ensemble, la agrupación más joven en Tampa, pero conformada por músicos con extraordinario talento. Y la agrupación Huatacá, maravillosa agrupación que nace en el 2016, también dijo presente. Y fue un éxito total el repertorio que brindaron esa tarde a todos los ahí presentes. Y para cerrar, se presentó el grupo local gaitero, que está desde el 2012, quienes abren la temporada gaitera en la Bahía de Tampa. Doctor Omar y los gaiteros. Todos la pasaron estupendo esa tarde. Este evento estuvo bajo la conducción del querido periodista Pedro Guerrero, quien con su contagiosa sonrisa y carismática personalidad, dirigió el evento a las mil maneras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!